Los televidentes y con estas imágenes del municipio de Jumbo Estamos en el cerro de las tres cruces de Jumbo Saludando a toda la gente que llega hasta acá Y pues vamos a ver cuáles son las impresiones de la gente que sube hasta acá Bienvenidos al parche de televisión, buenos días, ¿su nombre son? Diego, bienvenidos al parche de los tres Y el mensaje para la gente de Jumbo que no puede subir hasta acá el día de hoy Y que nos están viendo por internet Bueno, aquí nos estamos esperando, espero que la pasen bien Bueno, aquí mi amiga dice que recen mucho, que la pasen bien, suban con cuidado con los niños Que Dios los bendiga Bueno, y desde las tres cruces nos encontramos con otro amigo, Feligres Buenos días, ¿tu nombre es? Buenos días, Nelson Nelson, ¿de dónde eres? Yo soy de Manizales, hace un año vivo aquí en Jumbo ¿Y qué te ha parecido el municipio de Jumbo? Hermoso, las profesiones son muy lindas, todo el fervor que siente la iglesia Los peligres, la gente aquí de Jumbo es muy católica y viene mucho al cerro de las tres cruces ¿Y qué mensaje le envía a usted a la gente que no ha podido venir y que se encuentra en otras partes del mundo? Si tiene amigos, aprovecha y los saluda No, les digo que vengan y que vivan una Semana Santa en paz Gracias al parche por estar aquí con nosotros, estoy aquí en esta Semana Santa acá en Jumbo ¿Su nombre es? Héctor Tavares Hoy estás ofreciendo tus productos acá en el cerro de las tres cruces para la gente ¿Cuál es tu producto? Nosotros le estamos ofreciendo un rico, delicioso jugo de uva, natural, bien frío Bueno, envíale pues el saludo a la gente del mundo que lo está viendo a través de Jumbovalle.com y el parche de televisión Bueno, le damos un saludo a toda la gente aquí de parte de los yumbeños Los invitamos a que suban al cerro, a ver las cruces, a tomar el delicioso jugo de uva Por el parche de televisión Aquí estamos con más gente que viene al cerro de las tres cruces de Jumbo Bienvenido al parche de televisión, buenos días Buenos días ¿Tu nombre es? Vladimir Alain Rojas Vladimir, ¿qué significa para usted estar compartiendo en Semana Santa y venir a sacarse a las tres cruces? Significa estar en paz con el Señor, estar de acuerdo con lo que nuestro Señor nos dijo Que le teníamos que dar para darle una esperanza a este mundo, estar con Él en esta Semana Santa Agradecemos al parche de televisión por ese servicio que nos está dando Mirando la oportunidad que tenemos todos los colombianos Y además que todo aquí de Jumbovalle para estar en paz con el Señor Muchas gracias Muy buenos días, por aquí nos encontramos con otro feligrés que llega hasta las tres cruces ¿Tu nombre es? Ignacio García Don Ignacio, ¿para usted qué significa estar compartiendo en esta Semana Santa y venir a sacarse a las tres cruces? Bueno, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad para comentar sobre el Viernes Santo Es una penitencia que se hace cada año, de los fieles, que creen en el Señor a la constitución Entonces, invitamos a la gente que está todavía en Jumbo, con sus oradores para que acudan a las cerdas tres cruces Y pedirle a Dios que los vaya bien este resto de año, por Jumbo y por todo Colombia y pedir por los secuestrados Tenemos mucho por esta entrevista que me acaba de sequiar el amigo Entonces, al parche, muchas felicidades y que sigan bien con todos los peligrosos Y todas las actividades del municipio de Jumbo, muchas gracias María Teresa Domínguez María Teresa, ¿qué significa por usted compartir aquí en Semana Santa? Para mí me compartir, me compartir, aquí con todos, estamos muy contentos Y alegro, porque es mucha la devoción que tenemos aquí, ¿no? Con todos los que estamos acá arriba Y estamos contentos, gracias a Dios Que Dios nos da esa oportunidad muy bonita de estar por acá arriba, ¿no? Yo, Cristiana, ¿cierto? Pues yo vine por acá acompañando a todos los amigos y amigas Que está por acá, y a mi esposo, que anda por acá, Eugenio Ortiz, para acompañarlo a él Gracias a todos los amigos y amigas Gracias a todos los amigos y amigas